Ayer una verdadera desgracia, pero en la autopista México-Puebla. Tres personas fallecieron y 25 resultaron lesionadas cuando se volteó el autobús de turismo que transportaba a estas personas que eran peregrinos, iban a la Basílica de Guadalupe, originarios de Ajalpan. El accidente ocurrió ya en una de las últimas rampas de bajada antes de la caseta de peaje de San Marcos. Era el kilómetro 39 y era la zona de Ixtapaluca, en el Estado de México. El autobús había salido a la una de la mañana con 30 minutos de Ajalpan y llevaba como destino la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, en la bajada de la pista se quedó sin frenos. El chofer trató de tomar una de las rampas de seguridad que protege justamente a aquellos automóviles que se quedan sin frenos, particularmente camiones, y logró acceder a una de ellas, pero no, no entró bien y quedó prácticamente en la guarnición que divide la pista, la pista de protección que está hecha con grava y por ende toda la grava, como lo ven en pantalla, fue empujada hacia la zona de circulación vehicular. Al lugar llegaron ambulancias para brindar auxilio a las personas lesionadas. El accidente provocó filas de más de cuatro kilómetros y por lo menos dos horas de cierre en esta vialidad. Después de varias horas, el autobús fue retirado, la grava fue limpiada y la pista fue reabierta a la circulación. Ayer, durante la misa dominical, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa pidió por los peregrinos heridos y fallecidos en este accidente. Por su parte, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, también lamentó el accidente ocurrido a los peregrinos poblanos que iban a la basílica. El mandatario estatal instruyó a los secretarios de Gobernación y Salud para que se les brindaran todas las facilidades médicas a las personas lesionadas. Asimismo, envió un abrazo solidario a los deudos de quienes lamentablemente perdieron la vida.